¿Qué tal amigos de DM Deportes de Canal M? Aquí estamos otra vez con ustedes, soy Cristian Elguea y el día de hoy me permiten presentarles a nuestro nuevo conductor Hugo Ramírez que está aquí con nosotros. Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias Tibo por la presentación, así es amigos de DM Deportes, aquí estaremos cada semana trayéndoles lo más importante en el ámbito deportivo, tanto lo que pasó como lo que viene. Así es, un resumen de noticias para que si tú estuviste fuera de la ciudad, del país de donde sea, nosotros te vamos a actualizar con lo más relevante del mundo deportivo y arrancar con la Liga MX, ya estamos en la fecha 5 y partidos muy interesantes. Yo creo que una jornada donde destacó mucho los goles de último minuto en partidos muy atractivos como el Toluca-Santos que llamó mucho la atención, un 2-2, ¿cómo viste este gran partido? Fue un partido muy ríspido, muy espectacular por decirlo de alguna forma porque fue un empate a 2 que como bien lo comentas, Toluca lo logra empatar de último minuto con gol de Eddie Brambilla, Santos había ido al frente con tantos de Néstor Calderón, quien fuera ex del Toluca y también con otro, un gol en el primer tiempo, pero también mencionarte, Tibu, el partido de Clásico-Regio que fue la adición 100, también destacó, en el que Tigres se lleva la victoria 3 goles por 1, Ricardo Tucaferretti por fin le gana a Víctor Manuel Bucetín. Yo creo que es el partido de la semana, ¿no? En Tigres contra Monterrey, son clásicos que valen bastante la pena, siempre dan grandes duelos y sin duda alguna, pues aunque vayan mal en la tabla siempre van a dejar allí en el espectáculo opuesto. Sí, muchos decían que iba a ser un 0-0 porque los dos técnicos son un tanto defensivos, pero no sorprendieron porque tanto Ricardo Tucaferretti como Bucetich salieron con una propuesta ofensiva en el que destaca Alan Pulido que metió 2 goles, el juvenil que no lo había hecho nunca en un clásico meter 2 goles y la verdad es que para aplaudir esa destacada actuación de Alan Pulido. Sí, ojalá que los dos equipos se mantengan igual y que en los siguientes partidos pues sigan dando lo mismo, sigan atacando, abriéndose como en estas par de ocasiones lo están haciendo y en los próximos encuentros pues no le viene nada fácil al equipo de Monterrey, tampoco a Tigres, vamos a ver si siguen por el mismo camino. Sí, vamos a ver si siguen por el mismo camino y también mencionar el buen arranque que ha tenido la América que a pesar de que tiene dos partidos menos va a Cancún y le gana 4 goles por 2, el Rifle Andrade hace su presentación y también colabora con un tanto, me parece que el equipo del Pío Herrera de a poco, porque lleva dos juegos, pero se mantiene como cerró la campaña pasada. Claro que sí, sorprendente la América que mantiene la línea y por su parte el Atlante pues último lugar, ya está metidísimo en problemas del descenso, qué manera de que le saquen el partido a los potros de hierro y bueno, hablando de último lugar, lo que pasa con las chivas también está muy lamentable porque están ahí otra vez metidos en zona de descenso, vamos a ver si se pudiera dar, yo no creo que llegara a pasar, pero pues las chivas ya están en problemas. No, sería algo trágico que chivas se fuera a la segunda división o más bien a Ascenso MX como lo hizo River Plate en su momento, pero sí, como bien lo dices, chivas y pumas, dos grandes instituciones del fútbol mexicano, están ahorita pasándola mal y la verdad no se ve el funcionamiento que pueda mejorar y tanto Torres Servín, Antonio Torres Servín como Benjamín Galindo, el maestro, venden de un hilo, si es que no ganan en la fecha 6, pudiera haber ya los primeros heces de esta temporada. Así es y bueno, el otro partido, es que fue una jornada muy atractiva y el otro partido que quedó pues a deber fue el León contra Morelia, un 0 por 0, Veracruz que es el líder también, empata 0 por 0 con el Puebla, van de líderes ahí estos tres equipos que son León, Morelia y Veracruz, está en la parte alta de la tabla sorprendiendo a propios extraños, pero bueno, retomando el nivel por su parte de León, el Morelia pues que saca el empate en el Nou Camp, el León desde que asiente no le ha podido ganar a los monarcas. Sí, desde que asiente, como bien lo dice Estivo, no le ha podido ganar a los monarcas y me parece que fue un 0 a 0 engañoso, mucha gente podría pensar que fue un 0 a 0 aburrido, pero no, tanto Morelia, por vía Héctor Mancilla, como León, con Mauro Boseli, que Matías Britos y también el Gullit Peña tuvieron una destacada actuación que pudieron abrir el marcador en cualquier momento, pero lamentablemente para ellos fue un 0 por 0, pero un 0 por 0 muy atractivo. Así es, aunque sí se especulaba yo, pero un poquito más en el resultado, no parecía que fuera a quedar 0 por 0. Así termina esto y bueno, el otro del que hablábamos, el Veracruz, Ángel Reina que va a regresar seguramente a la selección mexicana, ya lo convocaron y bueno, pues ahí están los tiburones de líderes que acaban de ascender tomando el puesto del equipo de La Piedad. Sí, como bien lo dices, Ángel Reina que al final recibe un golpe al término del partido contra Puebla, esperemos que no sea de gravedad y pueda jugar con la selección mexicana en el próximo partido amistoso frente a Costa de Marfil, pero Ángel Reina hasta el momento junto con Jefferson Montero son las figuras de la temporada hasta el momento y van solo 5 fechas. Así es, y el Querétaro que tal que también resurgió después de que se supone que había descendido, compran al equipo de Chiapas y empatan. Sí, Querétaro que muchos piensan que es el mismo equipo, obviamente es el mismo equipo porque hay muchos jugadores, pero la administración es diferente, con Adolfo Ríos, con Mariano Varela, con Claudio Suárez, con personas serias que saben de fútbol experimentados, me parece que Querétaro va a andar bien esta temporada y por lo menos en estas 5 fechas, solo en la primera perdió de fea forma con Morelia, pero a partir de ahí ha ido de forma ascendente en su rendimiento. Y por su parte, Chiapas que pasa a ser un nuevo equipo también porque eran los gladiadores del San Luis, toman su lugar, entonces lo tienen que sacar del descenso, pero van haciendo también bien las cruces. Sí, son uno de los equipos invictos, Chiapas, al frente de, con Carlos Ochoa destacando su actuación y Avilés Hurtado, este ecuatoriano, ex del Pachuca, también ha sobresalido esta temporada. Y finalmente los Pumas, tus Pumas, Hugo, ¿qué les pasa? Pues ya Alberto García Espíritu y Roberto Medina se dio a conocer apenas, salen de la institución los dos directivos. Sí, justamente el lunes se da a conocer, a pesar de que perdieron el viernes en territorio fronterizo, allá en Tijuana, se da a conocer el lunes, es que tanto Alberto García Espíritu como Roberto Medina, Alberto que fungía de vicepresidente deportivo, y Roberto Medina de director deportivo, les dan a un costado, y Jorge Borja que es el presidente ahorita del equipo, él se mantiene, digamos, en calma, y regresa Mario Trejo, quien estuviera afuera, bueno, quien estuviera en la institución, hace 15 meses, increíblemente, lo regresan después de 15 meses. Así es, pues ahí están las cosas en Pumas, medio escandalosos, vamos a ver cómo les va este fin de semana contra León, partidos también atractivos, ¿no? Este fin de semana que viene. Sí, partidos atractivos, destaca el de Pumas León, allá en cancha de Ciudad Universitaria, el Monterrey contra Tijuana, me parece que va a ser duelo de norteños, muy entretenido, también el Chivas contra Puebla, que Chivas tiene que ganar sí o sí, ya lo dijo el presidente también, Denis Teclose, que si no ganan las Chivas, pueden haber cambios con el Benjamín, Benjamín Galindo, perdón. Con el Benjamín, así es, pero bueno, el América también contra un Pachuca, que viene renovado. El América contra Pachuca también, el duelo en la Bella y Rosa, va a sacar chispas de este duelo, porque vamos a ver a Gabriel Caballero por un lado, y a Miguel Epiojorrera, que los dos equipos han mostrado, ser ofensivos en esta temporada. Y en cuanto a los dueños, también de los equipos, me parece que puede ser un gran agarrón, sabemos que ellos influyen bastante en la selección mexicana, pero bueno, esto en cuanto a la Liga MX, ya que estamos hablando de selección mexicana, ¿te parece si rápidamente pasamos al tema de la selección? Donde el Chepo de la Torre, pues termina quedándose, después sonó el caso de Clembuterol, y ahora se enfrentan a Costa de Marfil, y el 6 de septiembre, contra el equipo de Honduras, en un partido clasificatorio. Sí, el caso de Clembuterol, que lo platicábamos antes de hacer el programativo, que fue una noticia para desviar atención, me parece, para no restarle presión al Chepo de la Torre, que tendrá este miércoles, una primera prueba, demostrando que sí tiene los tamaños, para todavía dirigir a la selección mexicana, y por lo pronto ya llamó a dos naturalizados, a Cristian El Chaco Jiménez, y a Damián La Chilibrina Álvarez. Así es, y esperemos que les vaya bien, a los jugadores, me parece que le pueden aportar, y llegan en un gran momento. Si llegan en un gran momento, y se van a enfrentar a Costa de Marfil, una selección liderada por el ex atacante del Chelsea, Didier Drogba, que puede que la gente piense que Costa de Marfil va a ser un rival fácil, pero no, en absoluto los africanos son muy buenos. Y en el Drogba además. Sí. Y bueno, pues esto en cuanto a la selección mexicana, yo también opino que lo de Clembuterol, una verdadera barbarie, una babosada por ahí, que metieron para cubrir al Chepo. ¿Qué opinas sobre el Chepo que se haya quedado? Me parece que es bueno que le den continuidad a un proceso, aunque si lo hubieran quitado en este momento, tampoco lo hubiera visto mal, porque sí, me parece, cambió su forma de hacer, específicamente, tácticamente, y en su parado de juego, y eso es lo que tiene que hacer mejor, ¿no? Pues así es, vamos a ver cómo le va el Chepo de la Torre en lo que queda. Rápidamente, como últimas noticias, en la NASCAR ganó Irving Vences, y el Checo Pérez visitó México. Sí, fue una buena victoria de Irving Vences, y el Checo Pérez que visitó a su hermano, Antonio Pérez. Así es, esto en cuanto a la NASCAR, en la UFC no se pierda, ya se dio a conocer la pelea entre Caín, que va a volver a pelear contra Dos Santos, el próximo mes de octubre. Sí, esperemos que sea una buena pelea, y también en otras noticias, en la NFL, ya se jugó toda la pretemporada, la semana 1 de pretemporada, y este jueves inicia la semana número 2 de pretemporada. Pues ahí está. Hugo, muchas gracias, esta fue la información deportiva, amigos de DM Deportes, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.